Mauricio y así sucesivamente el señor Esteban Ángel. Repito, este es el número de preguntas para el tema de descentralización que estaremos abordando esta noche. Muchísimas gracias, muchas gracias. El recipiente regresa con cuatro preguntas más y nos responderá al siguiente foro o al siguiente partido. Señor Yanni, ¿qué número le toca? ¿El número uno? Señor y señores, el número uno. Señor y señores, el número siete. Señoras y señores, iniciamos el proceso. Todos somos uno. Quiero pedir muy especialmente al público asistente con todo el respeto. Queremos que este foro sea lo mejor para nuestra colaboración. Que este foro le permita al pueblo conocer concretamente la propuesta de nuestros candidatos. No limitamos a que tengamos aplausos. Pero sí agradeceré mucho que limitemos un poco la algarabía porque estamos en una transmisión en vivo en televisión. Y de esa forma nosotros podemos ahorrar más tiempo. El tiempo en televisión es muy caro. Muchísimas gracias de antemano. La descentralización se conocibe como instrumento clave de todo proceso de democratización y gobernabilidad, cuyo principal escenario es el traslado de las competencias, los recursos y el correspondiente poder de decisión en el marco de la Constitución y la ley vigente, desde la Administración Central a los municipios y a otras entidades territoriales. Todo lo anterior con la necesaria participación ciudadana real, la auditoría social, la rendición de cuentas y sobre todo la transparencia. La descentralización es calificar en Honduras, hoy día como una necesidad, pero no siempre ha sido así. Antes, parte de estas críticas visualizaban la descentralización como una opción impuesta ante la privatización o el achicamiento del Estado. No obstante, en los últimos años, esto ha perdido fuerza y se ve hoy día la descentralización más como un mecanismo de autogestión y profundización de la democracia, el desarrollo y la gobernabilidad. En el contexto actual, la descentralización no puede considerarse solo como un instrumento o un fin en sí misma. En realidad debe considerarse como un medio fundamental para lograr las metas de reducción de la pobreza, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano al que aspira todo el pueblo uruguayo. Procedemos a hacer las preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.